El Dakar no fue una cosa, no fue un sueño buscado, fue un sueño que nos encontró a nosotros. La forma en que nosotros entramos en este mundo del Dakar fue un poco diferente y tienes que tener en cuenta que te están llamando porque te han visto trabajar y piensan que puede servir para este trabajo para su equipo. Un día me llamó David Olivera, el dueño del equipo de Epsilon, me llamó para decirme que él quería correr un año de ir de carrera pura y que quería contar con mi hermano y conmigo en un camión de carrera que había pensado en nosotros y que creía que podríamos hacer un trío bastante competente y la verdad es que funcionó y nos funcionó bastante, bastante bien. Lo tenemos muy bien estructurado y tenemos cada uno nuestro rol y hasta el momento lo llevamos bien y disfrutamos y nos lo pasamos todos muy bien. Aquí sabes cuando empieza la carrera y sabes el día que acaba. Lo que te va a encontrar de por medio es inimaginable. Sabíamos que necesitaríamos una preparación física más fuerte que la que estábamos teniendo para el campeonato de España. Psicológicamente sabíamos que estábamos preparados para el reto y creo que lo hemos superado con crecer. Sacan muchísimas cosas buenas, muchos amigos, aprenden muchísimo para nuestra profesión, para la mecánica y todo esto. Aprenden muchísimo porque se ven coches y se ven camiones que son ingeniería pura. El ver que eres capaz de solventar problemas, de salir de situaciones, de seguir hacia adelante y al final cuando llegas al podio conseguirlo, la verdad es que es una satisfacción gigantesca.